¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Edición Esmeralda Y bueno, perdonad por no grabar ni subir ningún vídeo estos dos días que he estado afuera, ¿no? He estado con unos amigos y tal y no he subido ningún vídeo Os pido disculpas, pero bueno, hoy voy a tener dos vídeos Un vídeo de Pokémon, el Pokémon que estoy grabando ahora Y el vídeo de Validad, que la verdad es que el juego está bastante bien Y bueno, el capítulo anterior hemos tenido un gran fail Pero la verdad es que os pido disculpas, pero ahora soy de fe que hemos tenido intentando capturar la suerte Yo no lo tengo Porque después, mañana, si esta tarde lo capturo yo sola, fuera de cámara local Intentaré capturar Si no lo intento capturar con los trucos Bueno, he conseguido también el objeto, ¿vale? Que lo he conseguido, voy a guardar el objeto un momentito, voy a guardar la partida Un segundo, voy a guardar el partido un momento Y vamos a hacer gimnasio hoy Y si nos ve muy cortado y tal Si no tenemos muchos niveles, vamos a ir directamente a los entrenadores que están ahí en la ruta Cientemente, si no me equivoco, ¿vale? Un Pokémon invisible se ha vuelto totalmente invisible El Pokémon ha oído asustado ¿Vale? Perfecto, ya podemos ir al gimnasio tranquilamente Así que, vamos A ver un momentito, ya me voy a leer un momentito A esto gimnasio porque me decida a borrada Lide a lana La aumenta de los pájaros, vale Es de pájaros, ¿vale? Que es de tipo ave Así que Va a ser bastante trabajo Pero Pero Le voy a dar tres a Allion Que Allion data el que tengo menos nivel ¿Vale? Eh, ¿cómo lo llevas? Gris, camina al campeonato A lana La ley del gimnasio A Borrada Es una maestra de los Pokémon Que vemos de tipo volador Ella está al fondo del gimnasio Hasta la puerta respiratoria Está esperando a los entrenadores Que quieran volverlo a lo más alto Muy bien Adelante ¿Lol? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ah, vale, vale, vale Yo sé que como es O sea, que chulo Esto Esto como los típicos Eso que Sablen con la Puerta que tienes que andar Empujar Eh, los típicos Eso de los trenes Que hay también Bueno, no sé si sabéis Pero Les pareció atípicos La verdad es que estoy sintiendo Cuando a la hora entre en el combate Su rostro brillante Con demostración Pero no dejaré que los veas Con tus propios ojos No, que va Le voy a ver Vamos, der tiro Así que vamos a luchar contra ti Vale, este tío Lo hemos conocido ya Muchas veces Vale, ostras Nivel 30 Seguramente que la entrenadora Va a estar nivel 34 Por ahí Así que creo que Tener cuidado Rapidez Vale, no muy eficaz Sin que Derribo Vale Uff, tampoco muy eficaz Sin que Me he hecho también Estar daño Así que Golpe cabeza Vamos a mirarlo Golpe furia Vale, es normal que me he quitado un PS Así que Un PS Así que No hay preocupación El vídeo de variedad No sé si lo veréis Después de este No estoy muy seguro Pero intentaré subir Después de este Si no lo estáis viendo Por la tarde O por la noche ¿Vale? Ah, no La terna no lo afecta Así que Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a utilizar Nuestro Pokémon De inicio Porque creo que Este Pokémon Es de tipo Acero también ¿Vale? Agilidad Creo que Uff, velocidad Es un peligro La verdad Porque ahora va a atacar Más antes que yo Lo ve ¿Vale? 5 PS Golpe crítico Encima Y a ver Con surf Creo que ahora Seguramente Me lo cargue Uff, nada Vamos a hacer Otro surf Agilidad Odio que tenga Mucha velocidad No me gusta Y ataque Ah, mira Ya me ha atacado Otra vez nosotros Vale Perfecto Agilidad Está subiendo Mucho la rapidez Me puede esquivar Un momento El ataque Vale Zuf Vale Perfecto Y Toma muerto Perfecto Hemos ganado Al primero Vale Tiene mi experiencia Perfecto Vale Si De detenidos Este es demasiado Debe Para mi Es además Nada más que tener Un Pokémon Vale No podemos pasar No tenemos que pasar Por aquí Vale Combate de obre Pues este gimnasio Es bastante fácil ¿No? El cuarto gimnasio Es el que más me ha costado En día Con tal día No sé si acordáis Que tiene casi un cortito Pero Me ha costado bastante más Tiene seis Pokémon La verdad es que esto Estaría bastante bien Con Sur Vale Dudo y Vale Este es porque Me están con menos nivel Así que Va a servir bastante Golpe de cabeza Directamente aquí Vale Tinebras Vale Ataque Furia Perfecto Muy bien Me encanta Vale Muy bien Así que Es un juego bastante divertido El juego que voy a traer Después de variedad Un juego que me ha gustado bastante A mi me encanta El juego Lo he visto Y me ha flipado bastante Me lo tengo que descargar Alguno me lo ha descargado Pero no os preocupéis Que el juego Me lo descargo En nada Muy poco tiempo El juego está bastante bien Es un juego No es de puzzle Pero la verdad Es que está súper chulo Y es un juego Bastante entretenido Y seguramente Que os gustará A mi me encanta el juego Es un juego muy entretenido Y seguramente Bueno Este morado No va a servir Seguramente Bueno Vamos a ser un arañazo Y espero que sirva Y un juego bastante divertido Mañana traeré otro juego de variedad Es que ya trae hoy Juego dos juegos de variedad Pero Digo Mejor no Mejor no Porque la verdad Es que no me parecía Bastante bien Prefiero traer un juego de pokémon Y una variedad Así Así que tengo Los otros juegos de variedad Reservados Para mañana Y Voy a traer ese juego El juego que yo os digo Y no sé si lo traeré Después de este O si lo traeré Es un cuarto de hora Que tampoco Que me lleve mucho tiempo Jugando Pero la verdad Es que os va a gustar bastante Es un juego bastante entretenido Es verdad Te voy a cambiar de pokémon Mejor porque Me voy a abrir Bastante complicación Es un juego bastante entretenido Y Y seguramente Que os gustará A través de variedad Esta De lujo Seguramente Es un juego bastante entretenido Y Va a ser bastante bueno Bueno Para esta semana Que vamos a entrar Y es domingo Para esta semana No sé si traeré Ya el juego nuevo De pokémon Que os digo Que os digo No sé Que no estoy muy seguro Aún Pero A lo mejor Lo traigo A lo mejor No sé Si traer esta semana Lo estoy pensando Pero el juego de otro pokémon Hasta que no terminemos Esta es pokémon Edición esmeralda No puedo traer otro Porque tendría Tres series de pokémon Sabes que También tengo muchas series De pokémon Y pokémon Es que lo dejé Porque es una serie Bastante complicada De pokémon Y tengo que Subir de nivel Tengo que Es muy complicado Así que es un juego Bastante complicado Y prefería Traer pokémon Edición esmeralda Y traer otros juegos Que dentro De un poco Lo voy a traer Y hasta que no terminemos Este juego Que ya muy pronto Lo terminaremos Supongo Este es el quinto Es el sexto Ignacio Si este es el sexto Ignacio Nos queda Este es Ignacio Y dos medallas más Y nos vamos directamente A la liga Bueno Mientras que Inventamos el equipo Mambo Y el equipo Acuato Y esta es la tontería Por el recuas Y tal Y los cápitos Especiales Que me gustaría Traerlo también A mi No se Me trae ilusión Seguramente Que este verano Así Terminemos la serie Seguro Ah Tropius Creo que Tropius Está en la ruta Anterior Antes de llegar A la ciudad Aquí Está Tropius Porque lo he visto No canto No me he dormido No me lo creo Juego en serio Tropius Está en nivel 25 26 Y la verdad Que está bastante bien No se si Capturará Para tener un poco Mundo tipo planta La verdad Que Tropius Es bastante bueno Así que no se Me lo estoy pensando Pero bueno Golpe Cabeza Y surf Vale Estoy dormiendo Como un tronco Despierta Tienes que no atravesar Nada Vale Pizotón Me encanta Es que me encanta El juego Me gusta bastante Es un juego bastante Muy bueno De Pokémon Me gustaba mucho En sus tiempos Así que seguramente Gustará Para traerlo Puede ser Un juego bastante bueno Y no se Yo veo que Me es muy eficaz No me acordaba Que tipo planta No era muy eficaz Bueno Vamos a coger Al Cerro La verdad Es que Cerro Este para Cuanto tipo de planta Va a servir bastante Porque siempre me ataca A mi Vale Ahora voy directamente a cuar A los Pokémon Porque vamos Golpecabesa Golpecabesa Hoy lo estoy subiendo Domingo lo estoy subiendo Un poquillo más tarde Espero que me dé tiempo A subir a la hora Que yo quiero Vale Y se Uff Yo que aguantado No me lo esperaba Yo pensaba que yo iba a ganar Pues va a ser TROPEOS La verdad que tiene Que tiene mucha defensa Y es un Pokémon Bastante bueno ¿En serio? Vale Pues directamente Arrayo Chispa Directamente Y Ataque ARA Ataque ARA Directamente a TROPEOS Muy eficaz Otro Pokémon debilitado Así que Perfecto Conciamos de experiencia Nos quedan dos Pokémon Este que está Que le daña un poco Y este Así que Ah mira Este Pokémon También lo tengo dañado Vale Perfecto Lo más que queda un Pokémon Y este Pokémon Directamente a TROPEOS La arma debilitada Conciamos de experiencia No sé si Le chispa La Efecta Pero Ataque ARA Sí Afecta Ataque ARA Y No No es muy eficaz Y chispa Así era muy eficaz No me acuerdo No lo sabía No me acuerdo Vale Conseguimos experiencia Más experiencia Y Ya te lo tratamos Mmm Eh Rayo no nos va a servir Bastante Después de todo Rayo parece Un Pokémon Bastante Digno Creo que Rayo Nos va a servir Bastante Creo Voy a hacer La más Camila rápida Vale Voy a hacer La camila rápida Creo que Rayo Lo va a servir Bastante Para contra el tipo Aben Creo Que el tipo Eléctrico Le afecta bastante Y Rayo Lo va a servir bastante Y eso me gusta mucho Porque Al ir al gimnasio Lo vamos a dar Trastar Seguramente Que acabemos hoy El gimnasio Lo voy a intentar Y mañana Pues seguiremos Con las demás rutas Así que Vale Vinculamos los Pokémon Bien Perfecto Vamos así Vale Se va un poco acá Perfecto Vamos directamente Perfecto Vamos a ir directamente Al ir al gimnasio Directamente No hace cuántos entrenadores Me faltan más Pero A Chirrayo Creo que Rayo No va a servir Bastante Bastante Porque Este Rayo Es bastante bueno Vale No Tenemos que pasar por aquí La verdad es que Este gimnasio Está bastante chulo No me lo esperaba Uy En serio En serio Eh Me he quedado atrapado En serio Ah vale 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 Ostras Pensaba que me he quedado atrapado Vale No ¿Cómo? ¿Cómo es esto? No sé No 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 es así No Para que se quede atascado ¿Cómo es esto? Espérate Espérate Y dame pensar Un momento Ah Ahora Uf Pero más Da una salida Al gimnasio Vale Un combate doble Pero A los tipos No me acordaba Que el tipo Parece que es muy efectivo Uf La verdad Que hay muchos entrenadores Son 6 Pokémon ¿Verdad? Ah no Son 4 Vale Menos más Vale Nivel 29 Así que Morado Directamente Vale Shispa Y Arañasen Doble equipo Me da igual Vale El rayo no hace bastante niveles de gimnasia Seguramente En serio que ha fallado Seguramente que por doble equipo Vale Ataque furie Cuida que No me gusta Ya que me lo matase Así que Shispa Y Arañasen No Arañasen No Uf No me gusta Vamos Y Muerto Perfecto Un golpe crítico Y es muy eficaz Sin que Debilitado Directamente Conseguimos Os pido disculpas Tenía Vale Conseguimos algo de experiencia Y nivel 29 Morado Así que Perfecto Finta Finta Estaría Bastante bien Vamos a mirar Los momentitos de defecto En acerca El enemigo Para que el golpe El golpe No falle Es bastante bueno Así que Destello Vamos a No No se puede Movidar Así Ah no En serio No me deja Olvidar Destello Por Arañasen Vamos a Cambiarlo Por Arañasen Porque Ese ataque No falla Nunca Si yo Que Destello No lo puedo Quitar Vale Quedan Tres Pokémon Osea Este Pokémon El Pokémon Exacto Estaba de la liga De Del Pokémon Plata Y es un Uno de los Pokémon Del primero Del Pokémon Del tipo Psíquico Vale Finta Dios Un golpe Crítico Muy frica Vale Y Finta Directamente Chispal Vamos Y Un golpe Crítico Es que Rayo Es bastante bueno Porque hace Mucho Golpe Crítico Y No ha He hecho Uno Ni Por casualidad Que ha He hecho Bastante Y la verdad Que el rayo Es bastante bueno Nos ha servido Bastante para Ligo Es que Se cita también Asol Porque Asol Es bastante bueno Y para Tipos Sí Tipo Es bastante bueno Porque el tipo Sinistro Es bastante bueno A ver si mañana Puedo capturar Para mañana Lo tengo ya De equipo Pokémon Vale También rayo Perfecto Directamente Y finta Chispal Vamos Seguramente Que lo cargamos Y Muerto Buenísimo Es que rayo La caña La grave Consigamos Con la experiencia Y bueno Ganamos Un bastante bueno Y vale Perfecto Vamos a ir directamente A curarnos Los Pokémon Vale No quiero Ir a por Lidia De gimnasio Aún Sí Vamos a ir a curar Los Pokémon Y sé que algo Molesto Para ustedes Pero es que Tengo que curar Los Pokémon Porque rayo No va a salir Bastante Vamos a ir directamente A curar Los Pokémon No pido disculpas Todos los viajes Que estamos haciendo Hoy Vale Vamos a curar Los Pokémon Un momento Y seguimos Con el día De gimnasio Espero Que solamente Que el día De gimnasio Es un mejor Pokémon Que tenga Niga 33 O 34 Seguro Vamos Vamos A ponerlo Cameras Rápidas ¿Cuánto estoy grabando? Espérate un momento No creo Uff 16 Sí Nos dará tiempo Seguro que nos dará tiempo Además Quiero Tiene ir al gimnasio Todo Y para mañana Sí Con la siguiente ruta Para la siguiente ciudad Vale Perfecto Muy bien En serio El capítulo de ayer Fue un fake Total En serio Con el fake Se me cortaba El juego No sé qué Uff Fue un fake Os pido disculpa Parecía un capítulo De cachondea Pero vamos Yo estaba ya furioso En serio Porque vamos Tenía que entrar En internet Y todo Sabes Que Uff Os pido disculpa Por el capítulo de ayer Pero Ostras En serio Que por aquí Es verdad Que no era Vale Aquí Y aquí No Ehm Como Ahora Así Y así Vale 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 Y ahora vamos directamente a la siguiente ¿Vale? ¿Será que hay muchísimas gracias de Pokémon de tipo volado? Oh, no tenéis ni idea Yo tengo un Pokémon de tipo volado y es bastante bueno Así que Bueno Vale El nivel Ahora más que tiene un Pokémon Tropius Mmm Tropius Tropius no va a servir bastante No Voy a cambiar de Pokémon Porque Tropius de Serio es mucho mejor Porque este tipo planta Tropius Pero ¿Pero por qué Tropius tiene? A ver Si me podéis explicar un momentito los comentarios Os pido disculpas porque no estoy contestando los comentarios ni nada Porque ahora mismo No sé qué te pasa Que no me avisa un palo de los comentarios La campana ese no moviza Y es que tengo que reiniciar la cuenta No tengo ni idea Y tengo que cambiar la contación y todo Así que Vale Es muy eficaz Perfecto Y Os llegamos a experiencias bastante No voy a curar los Pokémon ni nada Porque para hacerlo Eh Veo una tontilla bastante grande Así que no Y Voy directamente a cambiar por Ah vale Rayo Rayo Vale Perfecto Pensaba que no estaba cambiando Vale No Así que no No estaba Vale Pues vamos directamente para acá En serio ¿Cómo hacemos esto? Ah Vale Vale Ya Supongo No Entonces ¿Cómo lo hacemos? Espérate 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 Esto hacemos así Pero Eh Así Ah vale Y ahora lo hacemos así 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 Y directamente No Así ¿No? Vale Vale Aquí ya tenemos el líder del gimnasio Sin que perfecto Vamos a divertarle ya Y ganarle Uff Menos mal Porque estaba yo un pollo liado Soy de ostras Soy Alana La líder del gimnasio De aburrada He unido fuerza Con los Pokémon Pájaros Y ha asado El bueno Por dudo que fuera El combate Siempre hemos vencido Con gracias Y don nadie ¿Qué? Ahora Ahora verás Con Que Con que Elegancias Te derrotaré Mis Pokémon Pájaros Vale Vale Uff Uff Tengo miedo 5 Pokémon 5 Pokémon Uff Tipo 29 Uff Tengo miedo ya Porque vamos Shispa Vamos directamente Con Shispa Y vamos a intentar Y Uff Uff Vale Paralizado Perfecto Y Movimiento Espejo Y Shispa ¿Qué dice? Vamos Vamos Uff Menos mal Que Shispa No es muy eficaz Me encanta Es que Es que Me encantan Los líos de gimnasio Que utilizan Una hiper poción Pero me da igual Si hago un crítico Me lo cargo Así que Por favor Un crítico Y Uff En serio Que no haces Nunca Crítico Shispa Y muerto Seguramente Hacemos de nivel Vamos directamente Con Rayo A tope Porque Rayo Es bastante bueno Así que No me pensaba Que Rayo No iba a ser Bastante Para Este gimnasio Vale Me queda Cuatro Pokémon Y Nartaria La primera Ostras 1033 Uff Madre mía Este es un peligro Bastante grande Y no creo que no me lo mate Paralizado Eso En serio Tampoco Vale Tipo Dragon Shispa Vamos directamente Con Shispa A tope Danza Dragon Uff No me gusta Y que sube el ataque Uff No me gusta Y la velocidad Vale Shispa A través Seguramente Que no Es un golpe crítico Uff Terremoto Dios 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 Me lo puede matar Terremoto Aguanta 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 No Tío Me lo mató Dios Antra En serio Tengo que curar Directamente Y Podemos Utilizar Directamente Amorado Uff Este líder Del gimnasio Va a costar Y Ay Se cura Y me encanta Que se cure Y que se cura Naranja Un poco La vida Flinta Vamos directamente Con Flinta Venga Nunca falla El ataque Sin que Le vamos a asegurar Y Nada Es muy poca vida Es muy poco Es que No sé Vale Uff Pero es que Cerremoto Tinebra Tipo Fantasma Sin esto Ya ve con Tinebra A ver que tal Tinebra Venga Mátalo Uff Joder En serio Dago Liento No Me lo ha matado Un golpe crítico Dios Me lo ha matado Ha morado Y eso No me gusta Nada Absolutamente Nada Y Unai Unai Tengo que curar Directamente Tengo que hacer Un pokémon Vamos Unai Danza Dragón Le tengo que matar Como me matas Unai Te quiero mucho Con la velocidad Unai Toma Muerto Perfecto Bien No es muy eficaz Por lo menos Me ha creado Me ha matado Bastante experiencia Que me ha dado Vale Vale Su Tres Pokémon Así que Uff Nivel 31 Andi va Espérate Espérate Madre mía En serio Estoy flipando Porque Los niveles que tienen No son normales Y No tengo Revivir No tengo Revivir En serio En serio Que no tengo Revivir No tengo nada Revivir No tengo No En serio Que no tengo Ostras No tengo Revivir Es un peligro Porque Ataque arena No tengo Revivir Y tengo Muy pocos Pokémon Ataque Follón Ya empezamos Con la Precision Golpear Y ostras Eso me ha ayudado Bastante Pero ha aguantado Bastante No hay No es muy Eficaz Y Con golpes Roca Que tal Así que Vamos a hacer Golpes Bueno Adiós Me he ya Debilitado Y Tengo Y le quedan Tres Pokémon Voy a utilizar Charlo Y me lo voy a jugar Porque Vamos Ataque Rápido No Ataque Rápido No era No quería Hacer Ataque Rápido Adelante Acero Vamos Adiós Golpe Crítico Y Tiene De Gimnasio Un Anterior Vamos A Estir Sin Nuestro Pokémon De inicio No Está Dando Trash Trash Y No Me lo estoy Dando Cuenta Sin Que Sur Golpea El Aguanta Sur Y Encima Que no Tengo Revivir No Tengo Nada Vale Esto Lo Allá Mierda Falló Joder En serio Golpear Y Este combate Lo vamos a perder Vamos Segurísimo Vamos Venga Sur Mátalo Y Golpear Y aguanta Aguanta Toma aguanto No No Falló Espérate 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 Vamos Con Arion Y Vamos Directamente A Por Toda Vale Vale Quita Muy Poca Vida Seguramente Venga Arion Aguanta Arion Por favor Un Golpe Crítico Y Nada Son Vale Esto No Es Uno Que Quite Mucho Golpe Cabeza Es No Atac Falló No Es que Se va a curar Y Tengo Miedo Al De Acero Por favor Aguanta Y Aguanta Y Perfecto En serio Tampoco Vida La he quitado No Perfecto No Los dos No La he quitado Vida Creo No 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 Que Me la ha matado Vale Voy a Utilizarlo En Mochila Directamente Vale Me la voy a jugar Porque Super Poción Y Directamente Nuestro Pokémon Delicio Y Adiós Alas de acero Muerto Esta Entrenadora Me estoy quedando Flipado Lo buena Que es No Me Esperaba Vamos No Se Voy a Intentar Otra vez Seguramente Que Nos Mate Como Guante Aguanta 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 Bien Surfe Muerto Perfecto Uff Lo tengo Bastante Un pocket Quedan dos Pokémon Y A mi Me queda Uno Creo Deber 31 Perfecto Derribo Derribo No se Voy a mirarmente Todo el ataque Piakage Carga Demacia Y también Sería El El Mismo Vale Perfecto Por Piakage Así que Vamos a ir directamente Piakage Vale Y Derribo Necesitamos La Aburreción De Nuestro Pokémon Inicial Madre Mía De Arriba Pistola Derribo Vamos Vamos Matalo Matalo Muf Lo quitamos Poca Vida Y No Me lo esperamos Y No Es Se La Sente Es decir No Luz Solar Segurísimo Vale De Arriba Y Venga Rayos Solar Adiós Madre Mi Están Trasta Y Muerto Hemos Perdido Y Me he Quedado Flipado Así Que Vale Vamos A Intentar Otra Vez Es Una Lidia De Gimnasio Bastante Buena Sin Que Me Da Cuenta Pero Vamos A Utilizar Su Primer Pokémon Porque El Primer Pokémon Que Tiene La Vamos A Utilizar Directamente Rayos Y Directamente La Vamos A Cambiar Por No Se Quien Pero Vamos A Cambiar Porque El Rayo No Va A Ser Contra Ella No Va Ostras Increíble Es Bastante Buena No Me La Esperaba Vale Dios Mio Me Da Otras Tras Eh Esta Lidia De Gimnasio Es Bastante Buena No Me La Esperaba De Lo Buena Que Era Vale Me Lo Hace Ahora De Memoria Así Que Vamos Hacer Un Pazo Rápido No Un Pazo Rápido No Porque Que No Esto No No Ahí Está Te Hace Esto Si Y Directamente Esto Si No Como Es Como Esto Espérate Espérate Así No Y Ahora Voy Así Y Directamente Así Y Así Indirectamente Vamos Con el Gimnasio Y Vamos A Intentarlo Ganando Cuanto Llevamos De Tiempo Vamos A Intentarlo Otra V Y La Última Si Vemos Que Nos Vencemos Mañana Pues Subimos De Nivel Vale Hacemos Entrenamiento Con Los Demás Entrenadores Vale Pues Nivel 29 Vamos A Utilizar Directamente A Rayo Y Vamos Echarle Chispa Sin que No va a hacer Bastante Venga Chispa Venga Vamos A por Toda Y Uff Muy Efectado Movimiento Espejo Chispa Vale Muy Bien Mera Vale Improporción Como yo Pensaba Pero Seguramente Que Vale Improporción Chispa Otra Vez Vamos A Utilizarlo Y Nada Chispa Otra Vez Y Con Otra Chispa Seguramente Que Nos Matemos Matemos A Pokémon Perfecto Y Subimos De Nivel 30 No Nivel Nadie Fuu Por Poquillo Si Vamos A Cambiar Pokémon Y Vamos A Utilizar Directamente A A Pulmulador No Vamos A Utilizar Nuestro Pokémon De Inicio Y Vamos A Confiar En Y A Ver Que Tal Nos Sale Parado Muy Bien Pero Lo Malo Que Este Pokémon Es Bastante Complicado De Ovariento Uff Esa Tecnica No Me Gusta Nada Y Encima Parizado En Serio Que Mala Suerte Tengo Suf Vale No Es Muy Eficaz En Serio Bofetor Lodon Derribo En Serio Que La Retira Tropios Pues Vamos Directamente A Cambiar Lo Está Paralizado Pero Vamos Directamente A Cambiar Lo Por Directamente A Echarlo Porque Echarlo El Tipo Planta Pues Es Muy Eficaz Así Que Echarlo Va A Serio Bastante Edo Si Echarlo Es Mucho Más Rápido Solamente Ataque Ara Vamos Mátalo Como te de Venga Mátalo No Que No Me lo Creo No Me lo Puede Ser Rayos Solar No No Aguanta Toma Aguanta 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 Ataque Ale Y Muerto Así Que Perfecto Otro Pokémon Debilitado Son Dos Así Que Perfecto Si Hemos Algo De Experiencia Y Que Pokémon Nos Toca Peri ¿Cuál Es este Pokémon? Así que Vamos a ir Directamente Para allá Ah Directamente Podemos coger Rayo Y Rayo Directamente Porque Rayo Con Chispa Ya seguramente La podemos Matar Así Así que Supersónico Y El ataque Fallo Venga Rayo Por favor Ser Más Rápido Protección No Protección No Está Protegido Perfecto Chispa Nada Se ha Protegido Como Siempre Bien Ahora Vamos Directamente Y Chispa Bien Perfecto Como es Tipo Aguanta Creo Así que Le hemos Trastar Nivel 30 Perfecto Subimos De experiencia Y Subimos Altaria Altaria Es Bastante Altaria Altaria Vamos Ahí Directamente Con No Con El Rayo Me Juego Chispa Directamente Chispa A ver si Lo podemos De la Paralizada Bien Lo podemos De la Paralizada Y Así que Perfecto Danza Dragón Se ha Subido El ataque Así que O Es Un Más Royo Y La Velocidad También Chispa Venga Vamos Directamente A Por Todo Si Temos Suerte Bien Estabalizado Muy Buena Rayo Se cura Algo De la Vida Porque Tiene Una Valle Especial Supongo Si Espa Directamente Y Vamos Directamente Ay Dios Santo No Me Lo Creo No Se Puede Mover Y Se Curó La Vida Mierda Es Más Rollo Perdoname Por Si Está Ahí Este Vido Dura Un Poco Lago Pero Tenemos Que Vence Vale Y Un Golpe Crítico Como Hagamos Otro Golpe Crítico Vale Venga Un Golpe Crítico Rayo Por Favor No Terremoto No Terremoto No Me la Puede Matar Me la Mata Y No Me la Mata Vamos Me la Mata Y La Tenemos Cruda Porque No Se Que Pokémon Utiliza Y Voy Utilizar Directamente Morados Morados Confío En ti Morados Mata Ese Pokémon 30 De Estrello 30 Tinieblas Mata Morados Por favor Te lo suplico Mátalo Y Toma Muerto Perfecto Nivel 33 Y Debilitado Vale Nivel 30 Es que No Seguramente No Cambio Por Lácer Y Vale Le queda El último Pokémon Y Seguramente Que Será Vale Como Vale Nivel 31 Este Pokémon Lo tenemos Ya casi Ganado El combate Así que Venga Bien Tinieblas Con la Ventaja De Pokémon Y Tal Por Malo Que No Tenemos Y Tinieblas Uff Tinieblas Ha Quitado Bastante Vida Ha Fallado Perfecto Tinieblas Venga Morado Vamos Que Morado Le tengo Muchísimo Caño Seguramente Que No Lo Cañe Por Aso Porque Morado Es Un Pokémon Bastante Bueno Venga Aso Aso Mátalo Y Bien Morado Que Buena Eres Que Eres El mejor Pokémon Que He 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 Y Muerto Es Que Hemos Ganado A los Tres Líderes De Es En En Serio Tres Líderes De Es Hemos Vencido Con Morado En Serio Morado Eres La Caña Nunca Te Había Visto A Ningún Entrenador Capaz De Elegir A Su Pokémon Con Más Arte Que Yo Debo Reconocer Tamaña Por Esa Como Se Toma Esta Medalla Vale Ganamos Algo De Diner Perfecto Hemos Ganado Que Recibió La Medalla Pluma De Alana Perfecto Hemos Conseguido 6 Medallas De De Jue Con La Medalla Serán Todos Los Pokémon Hasta Nivel 70 Incluso Que Lo Intercambiado También Poder Usar Movimiento De Moro Vos Ademas Quiero Asarte Un Regalo Vale Vamos A Directamente A Prende Movimiento Vos Vale Contiene Golpe Aria Una Veracidad De Ningún Pokémon De De Capaz De 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 Solitamente Ninguno Ese Pse Me Está Gustando Bastante Ya Hemos Listado En La Porque Nada Voy A Enseñar La Medalla Vale Ahí Lo Tiene Nos Queda Dos Medallas Y Directamente Para La Liga De Juego Y Bueno Estoy Bastante Contenta Nos Queda Muy Poquitos De Juego Y Mochila Si Vamos Ase Mochila Y Vamos Directamente A Poner Bueno A Nuestro Pokémon Vale Bueno Si Y Si Hácelo Perfecto Y Directamente Si Vamos A Habida Una Tecnica Pico Atas Nada Foco De Energía Foco De Energía Vamos A Quita Vale Conseguimos Bueno Perfecto Muy Buena Perfecto Y Ya Está Vamos A Salir De Aquí Vamos A Dispedir El Video De Hoy De Pokémon La Verás Que Ha Sido Un Compate Bastante Bueno Pensado Que Perdí Otra V Pero Bueno Como Ya Hace Luz Pokémon Pues Lo he Ganado Y La verdad Es que Ha sido Inquilibre Así Es Para Ti Vale Vale Hola Tickrillo Pensaba que Has ganado El día De Gimnasio Decidado Tu Fuerte Es 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 Puedes Que Es La Persona A La Que Andaba Buscándose Un Un Fruz Incondicional Tuyo Sería Apoyándote Apoyándote En Todo Lo Que Combate Que Libre Tú Sigue Hacen Clip Vale Hola Soy Rosa Me Encanto Si Se Llamas Vale Vale Muy Bien Si Si Adiós Bueno En serio Me está Llamando Dos Veces En Seguida Que Pesado Bueno Vamos A Dejar El Video De Pokémon Esmeralda Por Hoy La 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 Es Que Ha Seguido Un Capitulazo Ya Fue Fade Total Vamos En El Anterior Capítulo Fue Fue Fade Bueno Pues Espero Que Haya Gustado Solamente No Voy A Cambiar Ningún Pokémon Este Equipo Tengo Esperanza Este Equipo Tengo Una Esperanza Bastante Grande Que Ganemos El Líder A Máximo Y Algo De Lo Tomando Así Que Yo Me Queda Con Este Equipo Pokémon Así Que Morado Me Ha Demostrado Una Gran Fuerza Morado Es Inqueible No Vuelve A Cambiar Morado Le Tengo Ya Un Cariño Vamos Inqueible Así Que Morado No Lo Voy A Adiós Adiós Adiós